Hola hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de PokéMMO El día de hoy vamos a hablar acerca de un temita Pues ya vieron en el video, ya vieron en la descripción Ya vieron también que estoy bastante barbado Pero es porque estoy preparando un videito muy especial Una serie, digamos bastante Que yo creo que puede causar gracia o puede no gustarles ni un culo Cuando haga el primer capítulo ya les explicaré Y ya ustedes miran diciendo si les gusta o no Si seguimos con ese tipo de contenido o no Pero no nos adelantemos y esperemos hasta ese momento Ahora, el video de hoy de que trata Pues básicamente vamos a hablar acerca del temita Digamos, yo sé que no había estado hablando acerca de los baneos Pero justo, justo pasó a alguien de la comunidad del canal Le pasó justo eso Y que ese es el temita de los baneos Vamos a hablar de ese temita Porque inicialmente empezamos O sea, decidí hablar de esto ¿Por qué? Porque en el último sorteo que hicimos Nuestro amigo Paracordec se ganó un premio Que básicamente pidió un Pipelop 2x31 con naturaleza y habilidad oculta ¿Cierto? Resulta y sucede que el parcero le llegó el regalo Y pum, al momentico como a las horas lo banearon Entonces claro, me dejó un mensaje Me dejó un mensaje en el video En uno de los videos y me dijo Me banearon ayer por tu regalo Ya mandé mi queja pero no leen Solo copian y pegan El mensaje que mandé Las evidencias de que tú me lo regalaste O me lo gané Nadie me había dado nada por intercambio Y eso pum Termina diciendo que fue RMT to Pipelop Digamos, mi reacción en ese momento sí que me asusté un poquito Y yo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? 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 ¿Cómo así? Que lo banearon justo por ese tema Y yo ¿What the fuck? Yo la verdad me metí un susto ¿Por qué? Porque cuando hay baneo de RMT Eso banean a Reymundo y todo el mundo Literal, o sea Digamos, si yo soy un vendedor de RMT Y yo regalo cosas O envío cosas Entonces me banean a mí Y me banean al que se los envíen Entonces yo estaba yo Hijo de la Francia Este buen me dijo eso Y yo justo estaba trabajando Entonces yo Puf, me tengo que esperar hasta salir del trabajo Para saber si mi cuenta está baneada Entonces Fui Fui, miré Y la cuenta no estaba baneada Y yo ¿Qué habrá pasado? Entonces listo Él siguió Pues yo le dije No hermano, ¿sabe qué? Escríbame en Discord Vamos hablando ese temita Y miramos a ver qué podemos hacer Porque la verdad Yo no soy vendedor de RMT Yo nunca he estado pues como en un tipo de problema de eso ¿Cierto? Entonces bueno Eh ¿Qué mensajito le dejaron? Entonces él llegó Y de una Esta cuenta está permanentemente baneada Y no puede iniciar sesión Baneo emitido el 17 de junio de 2024 Nota Intercambio de dinero real Esta cuenta ha sido baneada debido al comercio Con dinero real RMT O por el intercambio de activos fuera del juego Ahora más tardecito Digamos más adelantico Primero vamos a explorar el caso Y después les explico bien este temita Eh Los jugadores no tienen permitido comprar ni vender objetos Cuentas de juego O progreso de personaje Power Leveling Por ningún activo fuera del juego Incluyendo dinero real O cualquier producto digital Que no sea parte de Poké MMO Los jugadores que compren activos con RMT Pueden tener todas las cuentas bloqueadas En cualquier momento Después de la detección Ojito a eso O sea literal Cogen todas las cuentas que tenga Y se las vayan si son RMT Por ejemplo Vamos a explicar eso de una vez Pues para irnos saliendo De lo que viene siendo el temita de las explicaciones Por ejemplo Usted sabe que usted dentro de Poké MMO Si Puede digamos Eh Con una misma cuenta Crearse tres personajes Si o que Si usted lo pillan por RMT parcero Se le fueron las tres cuentas al carajo Pero aparte de eso Digamos Si usted El jugador RMT También le pueden bloquear la IP Le pueden digamos Detectar la IP Y banearle también ¿Qué significa eso? Que digamos A usted por ejemplo Lo banearon no sé Por insultar en el chat O por insultar a Megabladers Si Te banearon la cuenta Listo Usted que puede hacer Se puede crear una nueva cuenta Se puede crear una nueva cuenta Y poder seguir jugando Si Y a menos de que vuelvas a incurrir En el mismo delito En la misma cosa por la que te banearon Pues ahí si que no habría problema Te podría seguir jugando normal Si digamos aprendiste de tu error Pero cuando es por RMT Le pillan la IP Entonces ¿Qué hacen con eso? Toda cuenta que usted se cree Desde su casa O desde su celular A la red que usted se conecta Pues se la van a banear también ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una cosa Y así traten de cambiar Ese tipo de temitas O Ay no Uso una VPN Y ya me puedo crear las cuentas Que yo quiera No ¿Por qué? Porque el juego Digamos cuando se instala el juego Él tiene ciertos programitas internos Si Y La IP que usted le entrega Al proveedor de servicios Digamos es como una máscara ¿Cómo es decir que una máscara? Yo por ejemplo Las IPs Normalmente Entre comillas No se pueden repetir ¿Qué significa eso? Usted por ejemplo No se tiene la 192.1.0 ¿Cierto? Pero digamos Mi vecino tiene otro proveedor de internet O el mismo proveedor de internet Y también le puede tocar exactamente La misma IP Esos son Esmascaramientos Para usuarios locales O sea Dentro de su casa Usted puede tener su internet normal ¿Qué es lo que pasa? Los proveedores de servicios Lo que te entregan es Una IP pública Esa IP pública Siempre te la van a entregar Es decir Ah yo contraté Con este servicio Te van a entregar Una IP pública Una IP pública Y ya de esa IP pública Es que salen todas las IPs Que te van a abrir en la casa Sea para tu computador Para tu teléfono O todo ese tipo de tema Pero siempre se baja Se basa en la IP pública Entonces con esa IP pública Te meten el baneo 100 de 100 Ahora Ah no es que la podemos cambiar Créame Yo trabajo con ese tipo de temitas Y para que un proveedor de servicio Te cambie la IP pública Es muy jodido De pronto Cambiando de proveedor de servicio ¿Cómo así? Ah que tengo claro Nos pasamos a Movistar Y ya sería diferente Pensaría yo Pero no lo tengo Del todo claro Así que Lo mejor y lo más sencillo No hagan maricadas muchachos No hagan maricadas No se pongan a insultar No se pongan a A Ustedes saben que yo Acago digamos Humorcito fuerte Pero ustedes nunca van a ver En el chat global Insultando a alguien O haciendo mis chistes Digamos a veces Subidos de tono Que suelo hacer No los voy a ir a hacer En el chat global ¿Por qué? Porque captura Y palpocito ¿Cierto? Igual el temita Del RMT muchachos Si ustedes ven que alguien Ay no Vendo este Pokémon Eh no sé Por 5 dólares Y ay que chimba Vamos a pagar Está mucho más barato ¿Sí? O ah no sé Vendo No sé en cuá Actualmente en cuánto Están 1000 RPs Según el juego Porque yo no compro esa vaina Pero digamos por ejemplo Que los 1000 RPs estén No sé a 20 dólares Y llega un huevón Ah ¿Sabes qué? Yo le vendo 1000 RPs En 5 dólares Huevón Ahí está ya por RMT Y si te pillan Le banean tanto la cuenta Al parcero Como la suya Para que tengan mucho cuidadito Con eso Entonces Básicamente Eso vendría siendo Lo que viene siendo RMT Que es básicamente Intercambiar Lo que vienen siendo Activos dentro del juego Por dinero real Por fuera ¿Por qué? Me parece la verdad Yo creo Que incluso lo veo necesario ¿Por qué? Porque es muy Fue puto usted O sea Aunque no sea Digamos el juego original De Nintendo Y no sea Nintendo El que esté cobrando Pero tomarse la molestia De contratar un personal Porque hay personal De staff Hay personal Que se mantiene Mirando los tickets Hay personal Programando Hay personal Metiendo ideas Sí Hay personal creativo Un montón de cosas Toda esa gente Ellos lo tienen que pagar Y la única rentabilidad Que ellos tienen Son las compras Que usted hace Dentro del juego Ahora Si usted se va a poner A pagarle a alguien más Sin ningún mérito Sí Obviamente Les va a molestar Y obviamente Tienen que hacer cosas Contra eso Porque básicamente Digamos No es un juego En el que vos tengas Que pagar Como por ejemplo World of Warcraft Que hay que pagar Una mensualidad Y a ellos les vale verga Si usted se recoge Mil monedas de oro Y se las vende A otro jugador Por dinero real ¿Por qué? Porque usted ya Les está pagando Una mensualidad Este es un juego gratis Entonces obviamente Obviamente es justo Que todo ese tema Que trabajo creativo Trabajo de programación Animación Marketing Staff Todo ese tipo De temitas Pues hombre La única forma Que tienen Es que usted Compre las moneditas Y si vos vas a Comprárselas a alguien Más barato Pues obviamente Es una mierda Por lo que Obviamente pienso yo Que tiene que meter mano En ese temita ¿Listo? Hay como para cerrar Ese temita Y que quede bien claro Entonces Ese fue el mensaje Que le mandaron Él mandó una apelación Él mandó una apelación Que déjeme Un segundito Yo la busco Por aquí Dame No la encuentro Auxilio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjeme un seguito Que la voy a buscar Aquí Hola Pido apoyo Porque no he hecho RMT de ninguna forma Lo que yo he recibido Han sido premios de YouTube El pipeline que me regalaron Hoy fue Aquí por ejemplo Yo aquí ya noté una cosita Lo que yo he recibido Son premios de YouTube Yo sé que este suscriptor No había recibido Ningún regalo Al menos de parte mía Sí Era el primer premio Que se ganaba Por lo que yo Estaba muy emocionado En dáselo Pero es el momento De decir que yo he recibido Premios de YouTube A no ser que sea un suscriptor Que se esté ganando premios En otros canales Yo ahí lo vi ya Un poquito sospechoso Igual no vamos a decir Que él sabía que era RMT Ni ninguno de esos temas Bueno entonces El pipeline que me regalaron Hoy Fue un premio de un YouTuber Les envió fotos del premio Yo no he hecho RMT Por favor Porque tener baneo Debió haber sido un malentendido Por favor Todo lo he hecho por vía legal A ver El tema del RMT Es muy delicado El tema del RMT Es muy delicado ¿Por qué? Porque yo me estuve comunicando Con alguien del staff Sí, él me estuvo contestando Y la verdad Eso es muy delicado Digamos A vos te mandan un ticket La apelación Si a vos te encuentran culpable La apelación no es para usted decir Ay no Denme una segunda oportunidad No La apelación se la dan Es digamos En caso de que usted sea inocente En caso de que usted sea inocente Que usted pueda mostrar las pruebas Que usted tiene Para usted demostrar que es inocente ¿Sí? Y entonces ya con eso Sí que le tumbaré en el baneo Pero si usted no proporciona pruebas Por ejemplo ¿Cuál fue el error del parcero? Asumir Que fue el hecho del pipelock ¿Sí? El que le ocasionó el baneo Ahora Antes de mandar la apelación Pues yo primero Tienen que fijarse Cuál creen que sea el motivo real Por el que están baneados ¿Por qué? Porque yo A mí nunca me han baneado por el RMT Ni ninguna de esas vainas Ni pienso que me vayan a banear Porque yo la verdad Juego limpio y legal Me da pereza farmear Me voy a poner a chimbear con esas cosas Farmeo cuando lo veo justo y necesario Pero el resto Pare de contar Ahora Para ponerme en cosas del RMT Hombre Si no le gasto el juego real Mucho menos lo va a gastar Alguien más por fuera Y yo incluso Sin saber eso Pues yo sabía Hombre Si realmente fue por el Pipeplop Mi cuenta debe estar baneada Resulta que no estaba baneada Entonces yo dije Bueno No fue por el Pipeplop Aún así Tengo que explicar ese tema Yo le escribí al staff Digamos un poquito Para saber un poquito más del caso Y para poder abogar En ese tipo de temitas Entonces Ahí ya la cagó Porque digamos Por lo que lo estaban acusando No era eso Entonces claro De una vez Usted solamente tiene una oportunidad Para presentar una apelación Y si no la presenta bien Chao pescado Entonces bueno Listo Está bien Como ese no era el tema Básicamente le cerraron el ticket Y le banearon la cuenta ¿Qué respuesta le dieron? Pues básicamente Le dijeron Fue El recurso ha sido denegado RMT Inflinge el código de conducta Ahí dejan el link Del código de conducta Tu personaje o cuenta Estaba involucrado En actividades RMT Real Money Trading Es típicamente Visto como la venta Compra de bienes Servicios o cuentas A través de terceros Usando dinero Del mundo real RMT no se limita A un intercambio de dinero Sino a cualquier activo Que no sea de Pokémon Ojito Que también vamos a hablar De ese temita enseguida Intercambiado por activos O servicios de PokéMMO Básicamente lo que les expliqué A ellos no les interesa Que usted digamos Le pague a alguien más Básicamente diciendo Páguenme a mí Y tiene sentido Porque ya lo explicamos ¿Cierto? No vamos a volver a explicar Ese temita El intento de realizar Transacciones RMT A través del chat Con otros jugadores También es motivo de prohibición Así que eso nos da una pista ¿Por qué? Porque ya diciéndole eso Ya le están diciendo Que él al menos Como mínimo Interactuó con alguien Que sabía O sea Que en los chats Quedó evidenciado Que hacía Que hacía Digamos RMT ¿Sí? Entonces Ojito que eso es muy importante Si no se te ha informado De que De que estás baneado A la vista Puedes crear Una nueva cuenta Y seguir jugando PokeMMO Bueno Básicamente A pesar de que fue RMT Me imagino que Digamos detectan Que él no era el vendedor De RMT Sino que simplemente Era un consumidor Por lo que no lo penan Tan horrible Por el temita de la IP Sino que le dicen Puede volver a jugar Pero Las cachetaditas en la nalga ¿Cómo para que aprenda? Por favor Revisa los términos de servicio Y le mandan ahí pues el link Y te da un montón de maricadas ¿Cierto? Bueno Esa fue básicamente La respuesta del staff Ya analizamos Que fue lo que pudo haber hecho mal Entonces Si hasta el momento No ha quedado claro Ya el RMT Digamos No se limita solamente A intercambio por dinero real ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? 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 Muy sencillo Por ejemplo No sé Yo tengo Yo tengo A ver Un Pokémon bien raro Un Metagross Secret Shiny Con todas las partículas 6x31 Con naturaleza Si Y yo le digo Por ejemplo Vea Tengo este Metagross Parcero Se lo cambio por una moto Y De una No es directamente dinero Pero eso cuenta como RMT Y hay aquí Otro temita muy delicado Que tenemos que hablar ¿Por qué? Porque En el grupo de aviso de alfas En el que yo estoy metido Llegó a pasar en algún momento Que habían estas chicas con antena Chicas con sorpresa Lo vamos a llamar Que básicamente se dedicaban A Pasar fotos O packs O cositas A cambio de A cambio de Lo que De lo que venía siendo Pokémon O Pokédolares O cosméticos O cositas así Eso también Es RMT ¿Por qué? Porque estás cambiando cosas Dentro del juego Por una vieja pelota Muchachos Internet ya tiene Muchas de esas vainas Ojo Que no se vaya a confundir Que estoy recomendando Que vayan a ese tipo de temas Pero O sea En serio Yo Simplemente me pongo a pensar Por ejemplo Shinies Porque creo que incluso Les llegaron a dar Shinies Lo que demora Y lo que cuesta Conseguirse un Shiny Para que una vieja No sé Ay vea Le mando foto de esto Y Y usted le regale su Shiny Que te costó tantas horas de juego Conseguir Hermano Consérvele usted Quédese con él Guárdelo Ponte Mita Especial Pero no Para una cosa Es así Por lo general Por lo general Cuando es una mujer así Digamos Las mujeres que realmente Hacen eso Mandan packs Realmente es que se lo mandan Digamos O sea Y eso es muy triste Porque en la realidad Lo que pasa es que Por ejemplo Confían mucho en su pareja El novio le pide packs Ella se los manda Después este marica Lo reparte con sus amigos Y dentro de esos amigos Ah yo juego Pokémon Esperi Verá papá Que tengo este pack Y entonces me digo Deme un Shiny Y le mando foto Y se hacen pasar Y si usted lo nota Usted nunca los va a escuchar Hablando O que no tienen micrófono O que no tienen cámara O excusitas de ese tipo Y Digamos Los audios que mandan Son demasiado limitados O no contestan Algún específico Sino que mandan mensajes Muy generalizados ¿Por qué? Porque los pueden generar Con IA O O le dicen a una amiga Ay grábame esto Y tal Y lo mandan Y así Ay no si Es mujer Es mujer Y mandan una que otra foto Pero nunca digamos Una cámara real Prendida Así como estamos haciendo Justo en este momento Yo podría ser mujer No mentiras Si me entiende Entonces No caigan en esas bobadas ¿Por qué? Porque esa gente Es tan hija de puta Que incluso Te tratan de pescar Para que te comas un baneo ¿Cómo así? En el equipo pasó Que por ejemplo Hubieron muchos pendejos Que cayeron Cuando pillaron a la vieja Pues la banearon Y banearon A todas las cuentas Con las que había mantenido Ese tipo de conversaciones Por ahí por ese lado ¿Cierto? Ahora Son tan hijueputas Que tratan Tratan de incriminarlo a usted Tratan de incriminarlo a usted Digamos Por ejemplo Tratan de ponerle conversaciones Y cosas que se evidencian Ay pero te gustaría verme O te parece que soy linda Y tatatas y cositas Y en algún momento Que usted por ejemplo En un chat de whatsapp Le mande usted su nick Dentro del juego O cosas así Pum Captura Y ellos mismos te reportan ¿Por qué? Porque pasó Porque pasó Porque aparte de que Digamos Cuando va este chico chique Lo que sea Amiga con antena La descubrieron Y la banearon ¿Qué hizo? Se creó otra Se creó otra cuenta Y empezó entonces ya A generar reportes A todos los que no habían baneado Como estaba en el grupo Tenía ya conversaciones con ellos Y empezó Hijo de puta Y mandaba Y a todos los que tuvieron el nick También los tumbaban Y eso Es bastante complicado Y pueden banear ¿Por qué? Porque digamos Si usted no tiene una prueba Si digamos Si usted tiene la prueba De que tiene el chat ahí Y puede digamos Argumentar de que tiene esa prueba Entonces Chévere, chévere Puedes apelar Y te pueden desbanear la cuenta Pero si lo único que hay Es esa captura de ella Donde te pregunta Por ejemplo ¿Piensas que soy linda? O pagarías No sé Me darías algo Si tuvieras por ejemplo ¿Por qué dólares pagarías por fotos mías? O cosas así Y ya Le enlaza eso Con que usted le haya mandado Se unir dentro del juego Por Whatsapp Chao pescado Chao pescado Tienen una media interacción Dentro del juego Y esas pruebas Esas mismas pruebas Las usan Para hundírsela Parcero Para hundírsela ¿Por qué? Obviamente Un mero chat Un mero chat de Whatsapp Un mero chat de Whatsapp No No repercute en una prueba Que puedan usar para banearte Pero Pero Y eso sí es muy importante Si está la prueba de chat Y aparte De que interactuaron los personajes Dentro del juego Si están esas dos cositas A usted se la meten Pero doblada amigo mío Y así usted no haya hecho cambio Con que esa persona Haga parecer Que usted hizo ese cambio Entonces Ojito al matojito Entonces ¿Qué le recomiendo yo? No se confíen de esas pruebas Si ven una persona Ofreciendo packs O maricadas No le hablen Para absolutamente nada Mejor dicho Hay una herramienta Maravillosa Dentro del juego Que se llama Bloquear jugador Yo lo que le recomiendo Personalmente es Tráquete Bloquear jugador ¿Por qué? Porque usted no sabe Igual Si en algún momento hablamos De que en el momento De usted pasar Pokémon No se confía Si sea de sus amigos Más cercanos Sino que siempre guarde Unas capturas ¿Por qué? Porque puede pasar Porque puede pasar De que pronto le baneen la cuenta Entonces Con ese mensaje Que se lo prestaste Pues podría recuperar Tus Pokémon O que de pronto Descubrimos que un amigo Es una mierda Y realmente se va a tratar De robar esa cosa Como el puto Tao Que todavía no me ha pasado A mi puto Salamence Tao, mi Salamence Pero Pero básicamente Usted con esas pruebas Entonces ¿Qué hace? Ya si el dejo de jugar O se le cayó el internet O yo qué sé Qué coño sé Listo Reportadito Y recupero mi Pokémon Pare de contar ¿Sí? No es que digamos Directamente vamos a desconfiar De todos nuestros amigos Pero sí que podemos desconfiar De las situaciones Que puedan pasar Y hablando de nuestros amigos Ahora de un hijo de puta random Si usted sabe Que lo que está haciendo Está mal Mucho menos que se dé confiar Yo le recomiendo Clic derecho bloquear ¿Por qué? Porque yo le puedo apostar A usted Si hay un RMT Por ahí vendiendo cosas Y yo no creo Que usted lo baneen Pero ¿Qué pasa? Si por ejemplo Hay un RMT Y diciendo Por ejemplo Poniendo mensajitos Ay no vea Vendo Vendo cosas Por dinero real Por tantos poké dólares Vendo no sé Mil RMTs Por cinco poké dólares Y usted ¿Cómo? Y usted ya vio Si usted ya vio Y usted Empieza a hablarle El staff tiene Todas esas pruebas ¿De qué? De que interactuaron De que ustedes hablaron Y ya con eso Lo pueden coger Para meterse a la volada Aunque usted no lo haya hecho Por eso cuídense mucho Porque ese tema del RMT Es muy delicado Y es creo que De las peores causas De Digamos los peores baneos Que hay De los más jodidos Que hay Para que se cuiden con eso ¿Listo? Ojito pues Ahora Mi sospecha De todo este tema Pues ya para terminar Con lo que viene siendo esto Mi sospecha era Cue puta Porque claro Aunque yo digamos Tenía como mis ideales De que bueno no Porque si hubiera sido Por RMT Si hubiera sido por mi Pipe Pues también me hubieran baneado A mí ¿Cierto? Yo pensé Hombre ¿Será que de pronto De pronto Alguna cosa de Poké MMO Tome De que los regalos Que yo doy Porque yo me leí Yo antes de empezar A hacer el sorteo Yo me leí Todo el puto código De conducta Y literal Yo no vi O sea A no ser de que yo Le esté diciendo Vea Si usted No sé Me da Por ejemplo Si estuviera en tema De Twitch Ah el que me dé más Esas putas monedas Que no me acuerdo Como me llaman Que van por Twitch Si usted me da tantas monedas Yo le doy un Pokémon competitivo Ahí sí me pueden meter Por RMT Pero básicamente Mi sorteo es Esté suscrito al canal O respondo Una respuesta correcta O un sorteo al hacer En los comentarios O hasta tal y tal cosa Y se ganan los premios Básicamente ahí no hay nada Porque yo no le estoy pidiendo nada Ni dentro del juego Ni fuera de él Digamos nada Que me genere a mí Una rentabilidad económica Entonces Ni ningún activo Ni absolutamente nada Entonces Aún así a mí me entró la duda Yo será que de alguna manera Dar yo esos sorteos Así que eso vaya llegando Puede tomarse como RMT Y me entró la duda Por lo que Me fui directamente A presentar un ticket Un support ticket Con el staff Si Me fui a presentar Un support ticket Y entonces claro que puse Hola buen día Elabro el presente ticket Ya que actualmente Tengo un canal de YouTube En el que subo contenido Principalmente de PokéMMO En el cual Semanalmente hago sorteos De Pokémon Partículas cosméticos Entre otros Leí los alineamientos De la comunidad Y no vi que los incumpliera De ninguna manera Ya que los sorteos Son aleatorios Por comentarios O preguntas específicas Sobre algo Y en ningún momento Pido nada a cambio Ni dentro del juego Ni fuera de él ¿Cierto? Recientemente un suscriptor Llamado dentro del juego Ya sabemos como se llama Ganó Uno de los sorteos Y me comenta Que le banearon la cuenta Porque el premio Que ganó Imagen 1 Porque yo Obviamente Digamos siempre Que usted presente cosas Mientras mejor Más ordenadito Y más organizado Lo tenga mucho mejor Entonces Del premio que ganó Imagen 1 Meta entre paréntesis ¿Por qué? Porque en las pruebas Que van a estar En las imágenes Entonces voy a poner Imagen 1 Entonces claro Se van Miran la imagen 1 Y miran la prueba Pues que yo anexé Anexo también El link del video Donde se deja Este comentario Les dejo también El link del video Por lo que me gustaría Que respondiera De ser posible Lo siguiente Uno Hacer sorteos En mi canal de YouTube Puede tomarse De alguna manera Como RMT Teniendo en cuenta Que no pido nada Cambio para hacerlos Y máximo Sería responder A una pregunta Correctamente Dos Si el motivo Del baneo Del jugador Fue por ese premio Tres Si el motivo Del baneo No fue por el premio Dado en mi canal De ser posible Me gustaría saber El motivo real Ya que De no ser esa la razón Me gustaría dar tranquilidad A los suscriptores En cuanto a ese tema Y realizar un video Hablando del tema Para que los jugadores Tengan mayor claridad Sobre los lineamientos De la comunidad Básicamente Es lo que estamos haciendo Cierto Dejo el link del video Y la captura de pantalla Imagen 2 Donde se muestra Al jugador Como ganador del sorteo Y también Pues obviamente Dejo el link Del video Donde estaba Y el comentario Gracias por la atención prestada Literal Hablando de ese tema Creo que me gustó mucho Porque no se demoraron Ni una hora Para darme respuesta Ni una hora Déjeme yo reviso 19 Ah bueno si Una horita Una horita y algo Pero básicamente Por lo general Digamos en eso Si que pensaría yo Que el staff Como que se está poniendo Mal las pilas Porque Primero usted ponía un ticket Y tenía que ponerlo en inglés Para que le respondieran Por ahí A los dos o tres días Si lo ponía en español Entonces se podía demorar Hasta una semana Y ahora mismo Lo puse completamente en español Porque el parcero Lo puso también en español Entonces dije Si vamos a hablar del mismo tema Hablemos en el mismo idioma Le hablé Y literal Ni una hora y media Ya me estaban contestando Esta fue la respuesta Me dijo Hola Este usuario no fue baneado Por el pipeline Que le enviaste O sea Yo en ningún momento Hablé del premio En ningún momento Hablé del premio Y de una O si Yo creo que no Puede que me esté equivocando Y me esté jugando Pero yo creo que no Este usuario no fue baneado Por el pipeline Que enviaste De lo contrario Hubiera sido baneado también Lo que había yo pensado En un principio Esta persona fue baneada Por intercambiar Con un vendedor RMT Espero que esto lo aclare Y yo dije Ni de coña Necesito más información ¿Por qué? Porque yo todavía tengo dudas Y me imagino que la comunidad También va a tener muchas dudas Entonces le dije Muchísimas gracias Esto me dará tranquilidad A mí y a mi comunidad Si lo consideras pertinente Y a fin de hacer un video Sobre el tema ¿Es posible que el jugador No supiera que hizo trato Con un vendedor RMT? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque Puede pasar Si Digamos El mito es que Si usted Cualquier cosa que intercambie Si le mandan un regalo Y ese jugador es RMT Entonces te banean Entonces Quería hacer esa aclaración Además también Mi intención era abogar Digamos De que el pelado No supiera que había hecho RMT Si de pronto No supiera que hubiera hecho RMT Pues entonces De pronto había una Pequeña posibilidad De que les banearan la cuenta Porque Digamos Si es verdad Que un jugador RMT No sé Por ejemplo Yo Ejemplo 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 No me lo saquen de contexto Si yo por ejemplo No sé Ah Soy vendedor de RMT A ver Te vendo tanto por tantos dólares Si Y digamos Tengo mucho dinero Y le regalo 5 millones a alguien X Y a esa persona La banean instantáneo Por recibir ese regalo Entonces Eso demostraría Que digamos Hay una falencia en el sistema Si Y que digamos Alguien Simplemente por maldad Podría llegar A empezar A siendo jugador de RMT Y que ya sepa Que la van a banear Pues entonces Empezar a mandar regalos Y regalos Y regalos Y llevarse la mayor cantidad De personas con él posible Entonces Quería esclarecer eso Porque si de pronto El pelado O el parcero Podría ser inocente Alguna cosa Pues entonces Si que si De pronto Podríamos ayudar A que de pronto Recuperara la cuenta Entonces Me gustaría saberlo Para esclarecer Si por ejemplo Un vendedor RMT Que se ha descubierto Todo intercambio que realice Será tomado como RMT Por el staff Y de ser así Con que jugadores Se debe tener cuidado Al momento de intercambiar Dentro del juego Para evitar este tipo de baneos De antemano Muchas gracias Por la atención prestada Obviamente Siempre es la educación Y entonces Literal Otra vez No se volvió a demorar Prácticamente nada Me dijo No hay más información Que te pueda proporcionar A ver Yo también estaba buscando ahí Que digamos No se me mandara una fotica O algo Donde se evidenciara Que el parcero Si que estaba Incurriendo en RMT Pero Eso es otro temita Más adelante Vamos a explicar Porque no se puede Obviamente a mi Que soy un jugador externo Pues no me pueden proporcionar Esas pruebas Pero ni siquiera El jugador se las proporcionan Y ya enseguida hablamos Del por qué Entonces No hay información Que te pueda proporcionar Lo siento Lo que si te puedo decir Es que las personas Que no participen en RMT No serán baneadas por ello Todos los jugadores Que son baneados Sin importar la razón del baneo Pueden apelar Y solicitar Que se revisen Las evidencias Que llevaron a su castigo Oito que eso es muy importante Esta revisión La revisa siempre Una persona Una persona Competente Que no haya participado En la decisión inicial Ya vamos a explicar Este temita Porque es muy importante Si esta persona Considera que las pruebas Son suficientes Se rechazará el recurso Y no se levantará La sanción Si existen dudas Sobre las pruebas Recogidas inicialmente Se levantará la sanción Y el jugador Recuperará su cuenta Ojito Eso es muy importante Y lo vamos a explicar Ya mismo Ah bueno Primero denme en un segundito Bueno Y ya volviendo Entonces Seguimos con el temita ¿Qué significa esto? Y por qué esto Digamos Es importante Básicamente Yo pensaría Inicialmente Yo creo que A ver Habiendo ya dejado claro Que en el momento Que usted lo banean Es porque el staff Que te hizo Que te hizo el baneo Ya digamos Está diciendo Vos sos culpable Vos sos culpable De lo que sea Por lo que te estén baneando Sea por insultar Sea por RMT Sea por lo que sea Si Ya sos culpable Entonces Basados en eso Basados en eso Usted que puede hacer Al menos en el temita de RMT Usted que puede hacer Yo pensaría Personalmente Con esto que acabamos de leer Que Usted simplemente Yo creo que La derecha Si usted tiene dudas Si usted tiene dudas De que el baneo Digamos No es válido Usted pide Que se revise Las evidencias Para ese baneo ¿Por qué? Porque usted ya es culpable El staff Lo que está esperando Es que usted Proporcione pruebas Proporcione pruebas Para demostrar Que usted no es culpable ¿Cómo así? Yo siempre les he dicho Tomen capturitas Por ejemplo A mi me envían Muchos regalos Si Me han enviado Muchos regalos Ahí la verdad Parceros que han estado Desde el principio En el canal Y suelen digamos Apoyarme Sea con poké dólares Sea con pokémon Para regalar en sorteos Y cositas así ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si un jugador de esos Fuera RMT Yo puedo Básicamente Si me banean Yo de una vez Mostraría Digamos Mostraría los videos Si Mostraría los videos Donde me regalan Digamos Yo siempre 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 Que me hacen Un regalo Yo trato De que quede en video De mostrarlo Y darle El debido agradecimiento ¿Qué pasaría con eso? Yo ya con eso Tendría mi prueba De que ¿Qué? De que simplemente Fue un regalo Que me llegó Y yo simplemente Estoy reaccionando Sí Entonces creo que Tendría una prueba De que fue un regalo Y que realmente Pues no hubo Un intercambio detrás ¿Qué le recomiendo yo a usted? Si a usted le llega Un regalo Y yo sé que es muy jodido De que Ay me regalaron una cosa Tómele captura de pantalla Guárdelo por ahí Usted en su PC En su celular Usted vive guardando Fotos de viejas En pelota hermano Entonces guarda también Las capturitas de pantalla Del tipo de regalitos Y de cosas A ver Sobre todo Los que son adolescentes Los que son pubertos Uno guarda memes Uno guarda maricadas Pues guarda eso Sé que es jodido Pero si usted lo toma De costumbre Es muchísimo más jodido Que usted en la cuenta Que ha jugado tanto tiempo Se la van en una bonada De esa ¿Cierto? ¿Por qué? Sobre todo pensando En que digamos Hay un jugador de RMT Que interactúe contigo Que hable contigo Sí Y que después Te reporte el mismo Y presente las pruebas Digamos manipuladas Es mejor que usted Tenga las pruebas De que todo regalo Que usted tiene Y ya En el momento de apelación Vea Yo no soy RMT En ningún momento Y pum Mande todas las fotos De todos los regalos Que le hayan regalado Vea Todo esto fue un regalo Fue un regalo Fue un regalo Y en ningún momento Hablamos de En ningún momento Se habló por chat O sea Tiene que especificarlo Si van a hacer Una apelación Traten de hacerla Bien hecha ¿Por qué? Porque Porque por ejemplo Ay no Usted no puede llegar Y decir No es que yo no he hecho RMT Pero si el staff Ya siente Que usted tiene las pruebas Pues entonces Les doy esas dos opciones Primera Si tiene todas las pruebas De las capturas De pantalla De todos los regalos Que le enviaron Mande todas Las guapitas capturas Mándelas todas Vea Mi todo esto Me lo han regalado En ningún momento He hecho RMT Creo que hubo un mal entendido O de pronto Una manipulación De la conversación Para tratarme de ver Como intercambio RMT Pero realmente Todos han sido regalos Usted presenta las pruebas Y yo Chévere, chévere Ancio ¿Cierto? En caso de que usted Tenga duda De que no tenga las capturas Y de que no tenga Ni puta idea Y de que usted Crea que es inocente ¿Usted qué puede hacer? Apelar Digamos Pedir que se verifiquen Las pruebas De que usted es RMT ¿Por qué? Porque digamos No sé Digamos Pongamos un ejemplo Muy simple y muy claro Como me gusta hacer las cosas Por ejemplo Dimayo Baneó alguno ¿Cierto? Cuando usted manda la apelación Es el mismo Dimayo El que revisa ¿Sí o qué? Entonces Digamos contando Con que usted tiene Todas las capturas De los regalos Entonces Dimayo revisaría Y así este maricada La verdad es que no tiene Nada que ver Si fue una jugadilla Y solo es banear Pero Si usted no tiene Esas pruebas Entonces usted puede solicitar Que se revisen las pruebas Para ver si sí es Entonces En ese caso Digamos hablando Pues acá del canal Para que lo tengan claro Entonces en ese caso Dimayo no podría hacer Esa revisión de las evidencias Las haría en ese caso Yo ¿Sí? Dimayo es el admin Y yo soy pues Otro admin ¿Cierto? Entonces Eso lo revisaría yo Entonces yo ya iría a revisar Y si veo que las pruebas No son contundentes Y a ver Yo miro acá No pues que esta hueonada No Y vea Esa hijueputa imagen Toda malformada Y eso parece modificado Ni de coña Le pueden tumbar el baneo Si usted es culpable No hay forma alguna De que no sea culpable O sea no hay forma alguna De que lo desbaneen Sobre todo en el tema De RMT ¿Por qué? Porque eso también va al dinero Que le pagan a los A los que se encargan De estas vainas O lo que sea que le den Entonces Si usted es culpable De ninguna manera Lo van a desbanear Si usted no es culpable Y tiene Digamos no tiene evidencia De que usted no sea culpable Pues si que puede hacer eso Para que otra segunda persona Revise ese ticket Y ya que el considere Si ya se lo banean Ya ahí no hay nada Que hacer por su cuenta ¿Qué le recomiendo yo también? Por ejemplo En el temita de los insultos ¿Sí? Y por insultos se pueden banear Y aunque usted no lo sepa Por insultos se banean Antes de presentar una apelación Y decir Yo no lo hice ¿Por qué? Porque si a usted le cae El baneo parcero Es porque ya tienen Capturas de pantalla Es porque ya tienen Las conversaciones Es porque ya saben Que usted hizo Que palabra le dijo Y hasta que día le llega El periodo Entonces En vez de decir No es que yo no me merezco El baneo O en vez de decir Ah es que ser un malpari Hijo de puta O Ay no es que él me insultó Primero En vez de decir eso Admitir desde la humildad De que digamos Hombre si Me dejé llevar por el momento Las razones que usted quiera Pero bien fundamentadas Como así Por ejemplo Ah es que Por ejemplo No sé Ah yo a usted le dije Malpari perro Y fue plagañoso De la calle Listo Está bien Ahora no digas Es que él me insultó Primero O él se metió con mi mamá O es que yo lo conozco De la vida real Y si En vez de usted ponerse Con esas bobaditas Usted diga Hombre si vea Yo si lo hice O sea Primero admitir su culpabilidad Hermano Estamos hablando Estamos hablando Del tema de insultos Y cosas Admitiendo su error ¿Por qué ¿Por qué? Porque como funciona A usted lo banean Le dan posibilidad de apelación Usted apela ¿Se la aceptan O no se la aceptan? Y ya Si no se la aceptan Usted no puede escribir Absolutamente nada más El ticket se lo cierran Usted no puede hacer Es más Por acá creo que Le voy a dejar el link De cómo aparece De cómo aparece Un ticket Después de que le niegan Que usted ya no puede Escribir absolutamente nada más Entonces esa vez Se presentó la apelación Y literal Le contestaron Y le dejaron el ticket abierto Es decir Él se insultó Dijo palabras y cosas así Entonces claro Yo le ayudé con el ticket Bien reactadito Una cosa bien bonita Chévere, chévere oncia Así también vacancita Digamos Adjuntando imágenes Adjuntando links Y cosas así Sí Bien organizadito ¿Por qué? Porque a ellos les gusta Ver que sea bien organizado No que llegue pues cualquier Y Ay no Es que me insultó primero No Entonces hombre Sí me dejé calentar por el momento Lo que pasa es que le empezó Diciendo Estas cositas La verdad me dejé llevar La verdad me dejé llevar Por la frustración Y cuando uno lo insulta No lo insulta Entonces contesté Pero tengo entendido Que eso no se puede hacer Y ta 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 Y más o menos así por el estilo Lo que expliqué ya ¿Y sabe qué? El staff le contestó Ta 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 Esas reglas no son permitidas En determinados de conducta Ahora mismo no tengo esas capturas Y tampoco quiero evidenciar Pues al jugador en su momento Pero Eh Contestaron en ese ticket Esa es Y le Es más Le adjuntaron las pruebas De los insultos que él había dicho Y le dijeron Es una Es ¿Cómo es? Es un comportamiento Que esperemos seguir viendo De usted Si sigo jugando nuestro juego Y le dejaron el ticket abierto Huevón Le dejaron el ticket abierto El error de él Esa cuenta está baneada El error de él Fue que qué Que en vez de volverme a pedir ayuda Para que yo le ayudara a elaborar Yo le di una mirada Y le están dando oportunidad De que conteste Y otra vez desde la humildad Volver a decir No eso es algo que no va a volver a pasar Les juro que no va a volver a pasar Y si algo me pueden banear la IP O no sé Pero siempre desde la humildad El buen lo que hizo Ah pero es que si yo lo que estaba haciendo Que no sé qué Es que él también tiene que banearlo Que yo no sé qué Ya llegando a exigir Ahí hemos listo Un rechazado Y palpócito la cuenta Entonces Si usted sabe que la cagó No se venga acá O que a él también tiene que banearlo No es que a usted no le interesa a nadie más En el momento que usted tiene un ticket Que tiene un baneo encima A usted no le interesa Que alguien más lo baneen O que otra cosa A usted lo que le interesa Es recuperar su cuenta En la que ha invertido tiempo Entonces no se pongan con las cosas Ah pero es que él también me insultó También tiene que banearlo O cosas así No Si no Y ser puntual con lo que le están diciendo Y preguntando Ah Es algo que Que tengamos que esperar De usted en el futuro Ahí le están dando la posibilidad De que usted dijera Bueno Que esa persona en concreto dijera Es que no lo iba a volver a hacer Y el marica Ah pero es que él también tiene que banearlo Porque él también le insultó Ya La cagó Perdió Al otro no le baneó la cuenta Y usted sí Entonces Siempre busque para usted O sea Usted fue el que cometió el error Usted fue el que la cagó Ya él en algún momento Si que lo llegaron a banear en su momento O no Pero entonces Es eso Para que lo tengan en cuenta No sé si estos consejitos Les van a servir de algo Digamos Estoy tratando de hablar Desde mi perspectiva De cómo yo lo observo De cómo yo lo miro ¿Sí? Y ese es el temita Ahora Después de que yo envié Ah bueno Es que no lo hemos terminado de leer El proceso de baneo y apelación Existe para asegurar Que los castigos son justos Y siempre de acuerdo Con nuestra política A los jugadores Que no quieran ser baneados Solo podemos recomendar Los que tengan siempre presentes Las normas que figuran En nuestro código de conducta Y en nuestras condiciones de servicio No tenemos ningún interés En jugar En banear A jugadores inocentes Ni nos beneficiamos En modo alguno de ello ¿Por qué? Específicamente este tema Porque digamos Se esparce mucho el rumor De que cuando un staff Banea una cuenta El staff se queda con el dinero Con los cosméticos Con los Pokémon Con los Shinies Y realmente no Yo ni siquiera Tienen acceso a eso Ellos banearon la cuenta Y ya eso se quedó Y perdido en el limbo Digamos una de esas cosas Le pertenecieran a alguien más Y digamos Fueron robadas O estafadas Usted sí que con las pruebas Podría presentarlo Y ellos lo que sí podrían Sería cogerte tu Pokémon Y volvértelo a poner en tu cuenta Más ellos No se van a quedar con todo eso Entonces por eso Aclaran ahí En ningún momento Nos beneficiemos En ningún modo de ello Y dejan incluso los links De los códigos de conducta Se los voy a dejar En la descripción del canal Por si quieren pegarle Una ledita Siento no poder ofrecerte Más información específica Sobre este caso en particular En este momento Házmelo saber Si hay alguna otra pregunta En la que pueda ayudarte La verdad Me encantó Digamos el recibimiento Por parte del personal La verdad es que me gustó bastante Muy activo Respondieron bien Las preguntitas que yo quería Y pues todavía No me cerraron de una el ticket Porque es que primero Antes Cuando era eso tan demorado Y cuando le contestaron Una en inglés A usted le contestaron Dos o tres cositas Y pum Ticket cerrado Y yo no Ah pero hijo de puta Déjeme conversar Yo quiero charlar No Literal me dejó la ventana abierta Para poderle seguir preguntando cosas Entonces claro que sí Ya como para finalizar Yo le pregunté Muchísimas gracias Por las respuestas Para finalizar Tengo tres preguntas Que podrían ayudar mucho A la comunidad Y que personalmente desconozco Primera Solo se puede solicitar Apelación una única vez Y luego se cierra el ticket Porque eso es importante Porque hice yo Sobre todo esa pregunta Por el tema Que les acabé de comentar Enseguida De que De que por ejemplo Yo en un tema de baneo Que yo ayudé a hacer la apelación Le contestaron Le dejaron la ventana abierta Para que volviera a contestar otra cosa Entonces yo bueno Yo tenía entendido Que siempre que usted presenta un ticket De una vez Pailander O sea A usted le contestan Y aprueba o reprueba Y ya Usted no puede seguir Entonces por esa experiencia Fue que yo dije Hombre esto tengo que esclarecerlo bien Y pues ya que hay un staff Alguien del staff Dispuesto a contestarme Pues vamos a darle Cierto Vamos a preguntarle Vamos a aprovechar Y a sacar la mayor información Que podamos Entonces hice esa pregunta Segundo Al presentar una apelación Se puede inicialmente Solicitar las pruebas Sobre el baneo Para evidenciar el motivo Y poder realizar Una apelación más fundamentada ¿Por qué esto? Porque digamos por ejemplo A vos en ningún momento Te muestran las pruebas Si Se le dicen Usted está baneado Y listo Digamos en ese caso Especialmente cuando yo presenté La apelación Donde le ayude al parcero A presentar la apelación Si que mostraron las pruebas Y entonces yo dije Bueno sería muy bueno Digamos De alguna manera Si digamos Uno primero Pide las pruebas Para saber De qué se le está acusando Para uno poder contestar De una manera más apropiada A ver si de pronto es posible Si Que se pueda digamos Extender Esa conversación de apelación Para uno poder hacerlo De una mejor manera Y la tercera fue ¿Hay algún consejo Que puedas dar Y que pueda ser De dominio público Sobre cómo Debería presentarse Una apelación Y obviamente La educación Ante todo Mucha acción En este canal Somos educados De antemano Muchas gracias Por las respuestas Tanto de estas preguntas Como de las anteriores Este sí que se demoró Un poquito más Porque esto ya fue Como a las once De la noche Y pues obviamente El estado no va a estar Ahí 2400 Esperando que un pendejo Le pregunte maricada ¿Cierto? Pero sí que me contestó Y literal A cada pregunta Me respondió Chever Echeveron Si la verdad Me siento muy a gusto La primera pregunta La primera pregunta Solo se puede solicitar Apelación O se la prueban O sea Me contestaron La apelación O bueno Al parcero Le contestaron La apelación Y aparte de eso Abierto a otra respuesta Y yo Ojito O sea que si usted se toma La molestia De hacer su apelación Bien a la hora No se dejen llevar Por lo que viene siendo El afán No se pongan Ay no Es que ese otro Tienen que banear O no Yo no he cometido RMT Volvamos a poner Las bases fijas Si usted le banearon La cuenta Es porque ya tienen pruebas Ya tienen pruebas De que usted Si hizo De lo que se le está acusando ¿Por qué? Porque en ese caso Digamos Uno como jugador Uno se le puede olvidar ¿Por qué? Porque al parcero Le pasó Y es que No es que yo En ningún momento Dice nada de esto Yo lo único que le dije Fue esto, esto y esto Y porque yo me sentí A hablar con él Y a ver ¿Qué fue el insulto Que le dijiste? A ver No le dijiste nada más grave No hiciste No, no Nada más Listo Entonces yo la apelación La presenté con base a eso Y yo es que yo Lo único que le dije Fue esto, esto y esto Él me dijo esto, esto y esto Claro Obviamente Digamos Mi intención con ese ticket Era demostrar Que simplemente Fue una calentura de momento Que le dio rabia Por lo que el otro le dijo Pero que estaba arrepentido Y dispuesto a cambiar Entonces Entonces claro De una Pum Le tiraron las pruebas No vea Es que usted Y le mostraron Tanto lo que había dicho Como lo que al parcero Se le había olvidado Cosas digamos Insultos mucho más fuertes Entonces Claro Cuando le mostraron Las pruebas Las capturas Le dijeron Esta es la actitud Que debemos esperar De usted en el futuro En el juego Y bueno Ya la cagó Que ya se puso A la pelar No, si también Tienen que banearlo Porque también dijo Y ya Básicamente se fue a la mierda Pero Muy interesante eso Entonces Eso nos deja claro Que Si usted lo banearon Es porque ya tienen pruebas Y segundo Si Si usted va a pelar No se ponga a pensar Por nadie más Empiece a pelar Desde su error Tercero Si usted no tiene pruebas Que puedan demostrar Su inocencia Entonces pida Una revisión De las pruebas Que hay sobre su baneo Para que otra persona Lo haga Y si hay de pronto Una remota posibilidad De que De que De que De pronto Las pruebas Se hagan falsas O las pruebas No sean contundentes Pues lo va a revisar Otra persona diferente De la que te hizo el baneo Y ya Esa persona va a decir Y ya Digamos Que dos staff Digan que usted es culpable Amigo Usted es culpable Entonces Ojito con eso Ahí para dejar Pues como claro Ese tema Entonces bueno La segunda era Al presentar una apelación Se puede Inicialmente solicitar Las pruebas del baneo Para evidenciar el motivo Pero es una apelación Muy fundamentada Ah bueno Es lo que nos contestó Fue No aportamos pruebas Que hayan llevado a cabo Un baneo Eso es importante No aportamos pruebas Que hayan llevado a cabo Un baneo A menos de que lo consideremos Necesario Como el caso Ya que acabamos de explicar No tenemos ningún interés En enseñar a la gente Como no ser pillada Ojito pues Y la mayoría de las personas Que apelan Saben que lo que hicieron mal Y simplemente están probando suerte Con nuestro sistema Ojito que ahí ya están Un poquito severos Porque digamos Partiendo del hecho De que digamos En una pelea acalorada Uno se puede llegar A olvidar de palabras Que dijo Pues no hay un tema de RMT Que se suele a veces demorar Pero de que llega El baneo llega Más que se lo olvidará uno Entonces que sepan Directamente No sé yo hasta qué punto Si creemos Que se necesita más información La pediremos Hasta ahí Bien Obviamente digamos Ahí abre la posibilidad De que digamos Si usted solicita una apelación Que le pidan más información Podría ser interesante Que le pidan más información Sí que podría ser más interesante Para que usted pueda Porque digamos Ahí denotaría De que No están 100% seguros De que usted Si es culpable O no Pero ¿Qué es lo importante? Lo importante es Que ellos no van a presentar pruebas ¿Por qué? Porque así la gente Aprende cómo apelar Y los que realmente Trabajan con RMT Entonces Van a saber Cómo irse librando De esas políticas Y la idea es Acabar con eso Y erradicarlos Entonces Claro No les pueden dejar Digamos La puerta abierta A que aprendan Cómo ir peleando Con ese sistema Que eso puede llegar A afectar a alguno La verdad es que Probablemente sí Sí es muy probable Porque si a uno Se le olvida un alegato normal Pues también muy probablemente No vaya por tomar en cuenta En las cosas Sobre todo Por no leer las normas de conducta ¡Léanse esa mierda! O simplemente No hagan esas mierdas Si ustedes ven a alguien Que está Como tratando Cualquier intercambio O sea Si no es un intercambio Que sea un Pokémon Cosmético Shiny Lo que sea Si no es un intercambio Que usted esté cambiando Directamente por Pokégenes O por RMT No lo tome No lo tome Ah que por un pack Que por lo que sea Que por una gaseosa No lo tome Porque te vas a la verga vergación También Si usted es consciente De que hay un jugador RMT Si que usted sabe Que es RMT No hable con él ¿Para qué se va a poner A hablar con él? ¿Por qué? Porque ese tipo de jugadores Suelen ser más listos Que el jugador premedio O sea No estamos diciendo Que sean más inteligentes A nivel general Sino que Que esa gente Se mantiene pilas Ahí pensando Cómo hacer la trampita Cómo no ser descubiertos Y usted muchas veces Eso es como una estafa Yo lo veo como una estafa ¿Por qué? Porque una persona A veces va a tratar De hablarte De que no Es que no es ilegal Porque vea Que es que estamos haciendo Esto, esto y esto O lo estamos haciendo De esta manera Y lo van a tratar De convencer Lo van a tratar De convencer De que al hacer Un RMT Digamos Hacer un intercambio Por un activo Fuera del juego Realmente no es ilegal Porque vea Incluso te van a mostrar Pantallazos Te van a mostrar capturas De las normativas Del juego Donde no está especificado Pero de una vez Se lo digo Yo aquí Y asumo las consecuencias Cualquier intercambio Que no sea O por otro Pokémon O por un bien Dentro del juego O por PokéDólares O lo que sea Si es cosas por fuera Sea lo que sea Es RMT Y lo van a banear Entonces no se dejen engañar En cuanto a eso Me refiero a que son más listos Porque ellos siempre van a tratar De estarte tratando De que caigas Y de que compres De que compres De que compres Y te van a decir las mentiras Usted no le crea Un hijo de puta jugador Los que manejan la parada Son el staff Y al final de cuentas Ese hijo de puta jugador Él no va a sacar la cara Por vos Entonces Tenga muy presente eso Y no se vayan a dejar estafar ¿Por qué? Porque al final de todo Digamos al final De todos estos tickets Y toda esta conversación Y todo este tema El parcero Reconoció Recordó Que sí que había estado Por ahí hablando Con un jugador cubano Y los cubanos Suelen ser pues como Temitas con el RMT Yo pienso que en algún momento El jugador habló Acerca de un temita del RMT O alguna otra vaina Y que eso quedó bien Sí o en una conversación Porque si no No lo hubieran baneado Entonces en algún momento Sí que llegó a interactuar con él Y valió verga vergación Y si él no tenía pruebas de eso Lo mandaron a cagar Entonces ojito Digamos Hay sus pros y sus contras El sistema No es tan inseguro Como para decir A mí me regalaron algo Y pum me banearon Pero tampoco es tan seguro Como para que usted Digamos lo engañen O lo engatusen O usted Sí Y no vaya a caer baneado por eso Entonces por eso Siempre le recomiendo Intercambios Así sea con un amigo Que le va a prestar un Pokémon O cualquier cosa Todo lo que sea ese tipito de intercambios Capturita 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 Por lo que ya habíamos hablado Que le llegó un regalo Capturita 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 Y guárdelo por ahí En su computador En una carpetica En su celular Créale una carpetica también Y guarde las capturas En el momento Que le llegaron a banear Usted sabe que va a ser por un regalo Porque Obviamente si usted se remete Lo van a banear Y esas capturas van a valer vergas Pero Si usted No hizo ni mierda Usted con todas esas capturas Se puede librar Y presentar una apelación Y vea Es que a mí Todo eso ha sido regalos En ningún momento Yo traía nada Absolutamente nada ¿Sí? Entonces tengan eso muy en mente Si usted es culpable Igual se lo llevó Se lo llevó la podrida Mejor dicho Lo cogió un wallet Y no lo dejó irse En su puta vida Se cogió un wallet Lo cogió Mejor dicho Si usted se remete O hace cosas ilegales Dentro del juego Lo cogió un wallet Sin límite de tiempo ¿Sí? Un wallet Al menos usted En una hora Ya sabe que se acabó el combate En un infierno literal ¿Por qué? Porque le daban su cuenta Y perdió todo En caso de que sean legales Eso es lo que les puedo proponer Para que digamos Estén Sé que es muy molesto Estar tomando capturas Pero es más molesto Perder la cuenta muchachos La última pregunta fue ¿Hay algún consejo Que puedas dar Y que puedas hacer De dominio público Sobre cómo debería Presentarse una apelación? Se supone que las apelaciones Se presentan Si no eres culpable Si no eres culpable De lo que te han castigado Envía las pruebas que tengas O explica la situación Que es básicamente Pues lo que ya dijimos Sí, digamos Siempre guarde pruebas de todo ¿Por qué? Porque usted no sabe En qué momento Llega una vieja Le va a hablar por chat Y usted, no sé Le va a pasar el nick Y aparte de eso Entra al juego También te va a hablar Y esta vieja va a coger Y manipular las pruebas Para que vos caigas culpable Entonces Siempre ese temita También esas conversaciones Esas conversaciones Eh Esas conversaciones también Si usted está hablando Con alguien sospechoso También Tome captura Y tome una captura Donde se vea Que usted rechaza A mí no me interesa esa mierda O váyase la verga a vergación ¿Por qué? Porque Están a tratar de estafar Como yo le digo Le van a ir mostrando Lo que van a ir haciendo Los lineamientos En decir que no es ilegal Pero si algún hijo de puta De eso usted da por También tomarle captura a eso Pues él no va a mostrar La parte donde vos Lo estás rechazando Y puede tomar eso Como una prueba Mandarlo como una prueba Para que te banen a vos Y de pronto te cogió pereza O si le dices Vea, ¿sabe qué gran hijo de puta? Métase un dedo en el culo Y chupe lo que no me interesa El RMT Por ejemplo Ah, sí, está muy grosero Hijo de puta Espera, yo con esta conversación Y tan Ya listo Estuve hablando con este mal Le estuve mostrando Y hace RMT Intercambio Y acá tengo las pruebas Y a usted Se lo llevó La peluda parcero Entonces, claro Cada vez que está hablando Con alguien sospechoso Tome captura y también Si puede Repórtelo Si usted detecta Alguien que es RMT Repórtese Hijo de puta Es que no necesita Ni bloquearlo Lo coge Lo reporta Y ahí sí lo bloquea Eso sí Nunca interactúe con él Ni modo de trade Ni de que le interesa algo Nunca muestre interés por nada Tome capturas de eso Bloqueelo instantáneo Y repórtelo ¿Por qué? Porque esa persona O te puede perjudicar a vos O puede perjudicar a alguien En el futuro Así que muchachos Creo que eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que tengan Un excelente resto de días Espero que les haya quedado Muy pero que muy claro Tristemente No pudimos hacer nada Por nuestro amigo Para Kordek Pero Hay una cosita Que sí me gustaría hacer La verdad es que sí me da tristeza Que el premio se haya perdido Mi hermano Desde acá le digo Usted es culpable O sea, según todo esto Y toda esta turrita Que nos mostré Como estaba hablando Usted es culpable No estoy diciendo Que usted fue directamente A buscar A comprar RMT Pero sí que en algún momento De pronto pudiste haber caído En una estafa O que te engañaran O que te hablaran Y te dijeran No veas que no lo van a reportar Porque no está en el código de conducta Si le metieron ese baneo tan bravo Le rechazaron la apelación Y aún así yo hablando por usted Tampoco Tampoco digamos Están tan Aunque el intercambio Según como usted me lo planteó Fue limpio Si en algún momento Hablaron de cosas turbes Y usted no reportó Ese jugador Mi hermano Hay un dicho Muy dicho Que dice Dime con quién andas Y te diré quién eres Si usted andaba De pipí cogido Con un vendedor de RMT Aunque usted no haya incursionado A RMT En el momento que cae Ese hijo de puta Le miran los trajes suyos Y no tienen como evidenciar Que usted no lo hizo Y usted tampoco tiene Las fuerzas Para evidenciar Que usted no lo hizo Por lo que te vas A la verga Vergación Entonces amigo mío ¿Qué vamos a hacer? Le voy a dar una votación A mí realmente Me da mucho pesar Pero también me da mucho pesar Digamos Algo que podría ser Otro premio No poderse lo dar a alguien más Más sin embargo Voy a plantear esta comunidad Y que sea la comunidad La que lo juzgue Nuestro amigo Paracorte Que hace parte de la comunidad Para mí Todo el mundo merece Una segunda oportunidad Y todo el mundo Que se equivoca Puede recapacitar ¿Sí? Digamos Aunque no hubiera sido consciente Espero que con este video Tenga claridad Para que nos lo va a pasar En un futuro Si quiere seguir jugando Poké MMO ¿Cierto? Yo pienso que todo el mundo Puede cambiar Por muy hijo de puta que sea Todo el mundo puede cambiar Entonces Les voy a dejar aquí En este video Una votación Para los que llegaron hasta acá Y ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la votación Van a poner Vamos a hacer una votación A nuestro amigo Paracorte Le hacemos Otro Pipe Lock 2x31 El resto de residuos Decentes con habilidad oculta Y partícula Para que jueguen su nueva cuenta O no Entonces Van a votar con Hashtag sí Y hashtag no ¿Listo? Van a votar Hashtag sí Si usted Apoya de que sí Se le debería dar el premio Entonces va a poner Hashtag sí Si apoya de que no Se le debería dar el premio Entonces va a poner Hashtag no ¿Qué vamos a hacer con eso? Voy a hacer dos sorteos más De dos Pokémon 2x31 Con partícula Con partícula Creo que Sí podemos darlo con partícula Con partícula Dos Pokémon 2x31 Con partícula Que no sean iniciales ¿Listo? Entonces va a haber Un ganador De los de hashtag sí Y va a haber Un ganador De los de hashtag no ¿Listo? Ya ustedes deciden Digamos el premio Lo decidirán Lo decidirán Las votaciones Pero Indiscutiblemente Si gana el hashtag sí Igual Los de hashtag no También van a También Digamos están participando Por un premio Y los de hashtag sí A si diga Digamos la votación Mayoritaria Diga que no Que no se le dé Segundo premio Entonces Igual también Los de hashtag sí También sí que están participando O sea son dos Participa si pone hashtag sí Y participa si pone hashtag no Y con los dos puede ganar No significa que si puso hashtag no No va a poder ganar nada Si hashtag sí gana No sé si lo puedo dejar más claro Creo que eso es todo Lo que podemos hacer Y dependiendo de esas votaciones Nos vamos a decir Si le hacemos otro Pipelop A nuestro amigo Paracordec O no ¿Listo muchachos? Entonces eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que haya quedado Muy muy claro Porque la verdad No me gustaría Que ustedes fueran baneados Y sobre todo Que tampoco Digamos llegaran a pensar Que es por los sorteitos Que estamos dando acá en el canal Porque acá todo lo hacemos Muy transparente Estamos de hacerlo todo Muy transparente Y con la mayor honestidad del mundo Y la verdad Es que digamos Tengan tranquilidad Y que no vaya a pasar de pronto Que se piensen Que es por el temita de los regalos Porque de una vez les digo Yo no soy RMT Yo soy muy flojo Yo no le gastaría A ver En ese momento específico de mi vida No le gastaría al juego Ni tampoco A lo que viene siendo A otro hijo de puta por fuera Porque yo si soy muy consciente de eso O sea De apoyar De gastarle dinero real Al juego Decidiría apoyar directamente el juego Que a otro gran hijo de puta Por ahí por fuera ¿Listo? Entonces eso ha sido todo Por el día de hoy Muchachos sé que estuvo un poquito largo Pero estamos mostrando un poquito la cara Creo que me volvieron a sacar del juego otra vez No me han vuelto a sacar del juego Pero bueno Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que tengan un excelente resto de día Y recuerden Hashtag sí Hashtag no Para que participen Por el Pokémon que quieran Pueden poner hashtag sí Y poner el nick del juego Y el Pokémon Que quieren La naturaleza que quieren Y los sí Donde los quieren ¿Listo? Y ya Entre la otra semana Estaríamos anunciando los ganadores Y miraríamos Si le damos o no El premio a nuestro amigo para Cordel Así que Sin más dilación Eso ha sido todo por el día de hoy Que tengan un excelente resto de día Yo chao